Ante las fallas registradas en la atención de los usuarios al inicio del año en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, se pronunció el titular de esa dependencia. A finales del año pasado se adjudicó el proceso de concesión parcial de los servicios, eso incluía el sistema. Pues todo cambio genera algunas molestias y algunos contratiempos mientras se hacen los ajustes. También hay resistencia de parte de unos funcionarios por el cambio y de los mismos usuarios, porque es lógico, vienen 11 años acostumbrados a un sistema y pues hay un cambio del sistema que aunque es parecido, pues tiene cosas diferentes. Hay cosas que aquí se hacían que ya no vamos a volver a hacer, hay cosas nuevas, hay cosas diferentes y eso genera algunos traumatismos. Sostuvo que en corto tiempo se prestará un mejor servicio a la entidad que regula la movilidad en el puerto petrolero. Lo importante es que una vez todo esté solucionado, que nos demoramos unos días más en seguir ajustando, haciendo ajustes. Nosotros estamos prestando servicio normalmente, pero una vez esté todo ajustado y todo marchando con normalidad, lo importante es que vamos a prestar un mejor servicio. Entonces es un trámite que aquí demoraba dos, tres días, lo vamos a sacar en dos horas, media hora, dependiendo del trámite, y eso es un mejor servicio. Recordó que este año las tarifas de los servicios de la inspección fueron modificadas y se hacen los ajustes para mejorar. Usted sabe que también hemos hecho la modificación de las tarifas para ponerlas competitivas en el mercado, eso también va a favorecer a la ciudadanía. En fin, una serie de cambios que estamos haciendo para mejorar. El funcionario pidió comprensión a los usuarios de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja por la situación que se registra allí.